En el vídeo de hoy quiero contarte qué es un exfoliante químico. Bienvenida a mi canal, por si no me conoces y es la primera vez que estás por aquí, me presento brevemente. Soy Sara Sierra, profesora de cosmética natural en mi propia escuela online y doctora en química. Y he creado este canal de YouTube para ayudarte a progresar y avanzar en tu aprendizaje de la cosmética natural. Así que te invito a que te quedes por aquí, a que te suscribas al canal y a que eches un vistazo al resto de vídeos porque vas a encontrar tanto información práctica, que normalmente son vídeo recetas, como información más teórica como en el caso del vídeo de hoy. Pero todo ello te va a ayudar muchísimo a avanzar y a comprender cómo y para qué preparas tus cosméticos naturales. Así que nada, lo dicho, te invito a que te quedes. Y ahora sí, vamos con el tema del vídeo de hoy, esos exfoliantes químicos. En el vídeo anterior de esta temática te hablé sobre los exfoliantes físicos. Y en los exfoliantes químicos, al igual que los físicos, nos van a ayudar a eliminar esas células muertas que tenemos en la superficie de nuestra piel. Con todo ello vamos a conseguir una mayor luminosidad en nuestro rostro. Si tenemos manchas nos va a ayudar a reducir esa coloración de las manchas e incluso también nos va a ayudar a desincrustar según qué impurezas. Así que esto es básicamente lo que va a hacer un exfoliante físico o químico, pero la diferencia que tienen entre los dos es cómo actúan. El físico, como vimos en el vídeo anterior, actúa de forma externa y necesita esa fricción, ese movimiento mecánico de nuestra mano para producir todo ese proceso de exfoliación. Y el exfoliante químico lo hace de una forma interna. Decirte también que porque haya dicho exfoliante químico, que esté ahí la palabra químico, no te asustes, no quiere decir nada malo, sino que hace referencia a cómo actúa, a cómo lleva a cabo ese proceso de exfoliación. El exfoliante químico lo vamos a incorporar en un cosmético determinado, luego te diré cuáles son los más recomendados y lo aplicaremos sobre nuestra piel. Entonces, ese exfoliante, que es un principio activo, lo que va a hacer es penetrar en la piel y ayudar a esa exfoliación de forma interna. Es decir, es como que ayuda a acelerar ese proceso natural de exfoliación, de cuando salen nuestras células muertas, ese exfoliante químico lo va a acelerar. Va a producir que sea un poquito más rápido y por lo tanto que notemos esos beneficios de la exfoliación. Al ser una exfoliación que se hace internamente es mucho más efectiva que la exfoliación física, pero tiene un inconveniente con respecto a la exfoliación física, que la exfoliación química al ser más efectiva va a retirar muchas más células muertas y va a dejar más expuesta al resto de la piel, o sea, las capas más internas. Por lo tanto, una exfoliación química no está muy recomendada para pieles sensibles, con rosácea, con acné o con algún tipo de patología. De todas formas, tú siempre, siempre consulta a tu dermatólogo o si asistes de forma habitual a cabina a una especialista de la piel, pues también consúltale si es tu caso de sensibilidad, si podrías utilizar según qué cosméticos o qué exfoliantes químicos. Siempre consúltalo. Por lo tanto, esta es la gran diferencia entre un exfoliante químico y físico. Uno, la forma de actuar. Dos, que es mucho más potente. Y tres, que va a dejar mucho más descubierta nuestra piel. Así que yo recomiendo que cuando prepares un cosmético con un exfoliante químico, que ahora te nombraré alguno de ellos, te lo apliques por la noche, porque claro, por la noche no te va a dar la luz solar y como tenemos la piel más expuesta, nos puede causar un mayor daño a esa exposición solar. Entonces, aplícatelo por la noche y a la mañana siguiente siempre utiliza una crema con protección solar. Así te vas a beneficiar de todas estas propiedades, de todos estos beneficios, de estos exfoliantes químicos y también tendrás protegida su piel. Así que se puede hacer, pero con esta precaución. ¿Y cuál es el exfoliante químico que utilizamos por excelencia en cosmética natural? Pues es el ácido glicólico. El ácido glicólico forma parte de un tipo de principios activos que se llaman alfa hidroxiácidos o quizás hayas visto en algún blog, en alguna web, su acrónimo que es AHA, de alfa hidroxiácidos. Entonces, junto al ácido glicólico hay otros principios activos, otros exfoliantes químicos que también son alfa hidroxiácidos. Puedes hacer una búsqueda y verás que hay unos cuantos, pero bueno, el que más se suele utilizar es este ácido glicólico. Luego también están los que se denominan beta hidroxiácidos o BHA, que aquí el rey de este grupo de beta hidroxiácidos es el ácido salicílico. Y luego también hay otros tipos de ácidos y también algunas otras sustancias que son más amables con la piel y que también hacen este proceso de exfoliación química. Por ejemplo, hay uno que a mí me gusta mucho y que se llama gluconolactona y que también es un exfoliante químico y que ayuda a hacer esa exfoliación de una forma más amable que a lo mejor un alfa hidroxiácido. ¿Y en qué tipos de cosméticos vamos a utilizar estos exfoliantes químicos? Pues bien, los vamos a poder utilizar en cremas, en serums e incluso en limpiadores faciales, es otra opción, y también en mascarillas. Lo más habitual es incorporarlo en algún serum o en alguna crema porque es más fácil de incorporar, pero también puedes hacerlo en estos otros dos cosméticos que te he dicho, el gel limpiador o incluso las mascarillas. Habitualmente estos principios activos, estos exfoliantes químicos, son la mayoría de ellos solubles en agua, por lo tanto es importante que en tu cosmético haya agua para que se disuelvan. Pero también hay otros, como es el caso del ácido salicílico, que es soluble en aceites. Entonces, siempre que vayas a utilizar un exfoliante químico o cualquier otro principio activo, revisa las indicaciones del fabricante, tanto de su solubilidad como de la cantidad mínima y máxima que puedes adicionar en tu cosmético. Esto siempre es muy importante. Y en principio, eso es todo lo que te quería contar sobre los exfoliantes químicos. Espero que te haya sido de ayuda y como siempre, si te han quedado dudas, si quieres que hable de alguno de ellos en más profundidad o quieres dejarme alguna sugerencia para otro tipo de vídeos, puedes dejarlo en los comentarios. Yo hay veces que tardo en contestar, pero os aseguro que los leo todos y en cuanto puedo, os contesto. Así que os animo a que me escribáis por ahí. Y nada, como siempre, recordaros que en la cajita de descripción tenéis más información tanto de mis redes sociales, de mis cursos y de otras marcas con las que colaboro y que nos dan algunos códigos de descuento para comprar en sus tiendas. Así que nada, te invito a que le eches un vistazo a esa cajita de descripción porque puede que te interese algo de lo que te cuento ahí. Y nada, de nuevo, mil gracias por llegar hasta el final del vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Gracias!